Sí, acá estamos otra vez en la terminal, otra amenaza de bomba. Ahí estamos, en Castellanos, entre Santa Fe y Córdoba. Hay bastante gente, tenemos que decir que hay poca presencia policial por ahora. Hay bastante incertidumbre, colectivos que llegan. La gente, acá como vemos, están bajando sus equipajes por Castellanos. Hace un ratito que fue la amenaza de bomba nada más, pero sí, hay poca presencia policial. A ver, vamos a intentar hablar con... Hola, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto que estás esperando? Yo recién llegué. ¿Te dijeron más o menos para cuánto...? No, 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 todavía no me he dicho nada, todavía no me he dicho nada. ¿Tenés que ir de viaje? ¿Acabás de llegar? A Entre Ríos me voy. A Entre Ríos, sí. ¿Y a qué hora tenés el pasaje? Yo vine a cambiar el pasaje. Perfecto, gracias. Sí, no hemos visto, como decíamos antes, efectivos de la policía. Acá están bajando los equipajes acá por Calle Castellanos. Y por ahora es con bastante incertidumbre el clima que hay acá en la terminal. Estamos diciendo que es muy reiterativa la situación. Parece ser que se volvió redundante, que ya estamos acostumbrados. Pero no se sabe nada. Y como les decía, hay pocos policías y es... Están rodando la duda. A ver, vamos a hablar con... Hola, disculpa. ¿Podemos hablar un segundito? ¿Hace cuánto que estás esperando? Eh, media hora. Pero el micro sale 10 y 10. Llegué justo cuando avisaban que había amenaza de bomba. ¿Y te avisaron más o menos cuánto tiempo de espera tenés? Que los micros se iban a salir de acá y que los íbamos a tomar acá. Ah, entonces los micros a vos te avisaron que van a salir igualmente... La policía avisa de que sí, que viniéramos todos para esta calle, que acá iban a estar los micros para que subiéramos y descendieran los que vienen de viaje. Bien, aparentemente entonces también van a ascender quienes tienen que subirse ahora. No es solamente el descenso. Hola. Sí. Hola.